Hola, Inma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Julia, me alegro de verte por aquí. Bueno, la primera vez que estoy en Instagram, pero bueno. Estás hecha una experta. Espero tener ayudita. Qué bueno. Pues, sí, el motivo de esta conexión es que tú nos presentes a Ruth y a mí, y luego vamos a hablar sobre un congreso que está organizando Ruth con otras colaboradoras suyas. Así que te doy paso a ti porque tú eres aquí la principal. La presentadora, vamos. Bueno, muchas gracias, Inma, por este espacio tan hermoso que vamos a compartir. Y bueno, presentarte es muy bonito para mí porque estamos oyendo como un ruido de fondo. ¿Lo oyes tú? Yo no lo oigo. Igual si alguien más puede decir por el texto si se escucha más ruido o no porque yo no lo estoy escuchando, pero veo que hay más personas conectadas. Si alguien nos puede ayudar diciendo si se escucha ruido. Bueno, ahora parece que ya he parado un poquito. Vale, genial. Mira, entonces te decía que presentarte es un placer. Pues, soy la socia fundadora de Conciencia Magazine, una revista digital que está, pues, gracias a Dios teniendo una acogida muy buena. Estamos en este momento, bueno, Conciencia estuvo 20 meses en papel, 5 meses como blog y hace un mes y 20 días dimos el salto a revista digital. Entonces tenemos el placer y también el honor de presentarte a ti como la directora del espacio de familia y amigos. Ya sabes que la sintonía fue mutua desde el principio y creo que eres la persona adecuada para liderar ese espacio tan importante dentro de una sociedad como la nuestra en la que los valores fundamentales del ser humano necesitan ser potenciados en unos momentos como los que estamos viviendo colectivamente como humanidad, ¿no? Y por otra parte, pues, me encantaría y me da el privilegio también de presentar a Ruth, la autora de Maternidades Visibles, un libro precioso con la que estamos, pues, colaborando estrechamente para apoyar su congreso y, bueno, todas las iniciativas que vengan de parte de ella también son muy bonitas y siempre las tendremos muy en cuenta en esta plataforma para el mundo, para la ampliación de conciencias. Muchísimas gracias, Inma. Bienvenida, Ruth, si me estás oyendo. Y ya solamente, pues, deciros que voy a estar ahí siguiendo mientras hacéis la entrevista. Un beso para todos, los que nos escuchan, los que nos quieren. Bueno, ahora ya me salgo y sigo escuchando. Ok, cuando tú salgas, entrará Ruth, porque creo que podemos estar dos personas al mismo tiempo, y ahora cuando tú salgas, entrará Ruth. Decirte a ti que para mí, pues, es un regalo enorme el formar parte del equipo y que sé que voy a aprender mucho y contenta de poder aportar mi granito de arena también al proyecto. Le mandamos un beso a Daniela y a Richard, que son los que de momento he tenido la suerte de conocer en persona. Y poco a poco, pues, espero ir conociendo al resto del equipo conciencia. Y ya presentaremos otro día también a los colaboradores de la sección de familia, que hay un grupo nutrido de colaboradoras y colaboradores. Te mando un beso muy grande, Julia. Gracias. Un beso para todos. Gracias. Ruth, te mando invitación, ¿vale? Natal, perfecto. Esperamos a que entre Ruth, Ruth Suárez, que también es colaboradora de Conciencia Magazine. ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, yo eres de Ruth, eres de Mercedes. Te he recibido la invitación. Sí, pero me salgo primero. He recibido la invitación. Está perfecto. Pues, ha llegado así. Esperamos entonces a que se conecte. Listo. Ahora entrará Ruth. Y ya está aquí. Ahora sí. ¡Ah, sí! ¿Qué tal? Me alegro mucho de verte. Y yo también. Un placer, la verdad. Qué bueno. Ahora falta el encuentro físico, pero por lo menos de momento ya es la segunda vez que nos vemos las caras. Y nada, contenta de que podamos hablar del proyecto que traes ahora entre manos, que es un congreso para mujeres, ¿no? Es el congreso Ser Mujer, Ser Madre, un desafío de hoy. Y, bueno, empieza la semana que viene, ¿verdad? El 28 de noviembre. Así es. Empieza el 24 de diciembre. Sí, hasta el 4 de diciembre. Y, bueno, ¿cómo surgió? Bueno, primero contar que esta idea del congreso surge no de mí, sino de un grupo que, bueno, es la institución natal, de la cual yo soy representante aquí en Palma de Mallorca, y la directora, es la fundadora de la institución, la directora del área de maternidad, que se encarga de toda la parte de gestión de redes, páginas, y yo, pues, un día hablando, en Zoom, organizando la formación que damos acá, de doulas, y ver el cómo. Fue que gestamos la idea, ¿no?, de poder hacer el congreso, y esto fue en un mes y medio. Fue como un huracán de pasar a la acción y concretar el armado en sí, ¿no? O sea, y todo el trabajo que nos das, las ponencias, contactar con los profesionales, Sol, que se encarga de toda la parte de logística, Mercedes, que también se carga de la parte de logística, como fue un trabajo muy intenso durante este mes y medio, y al mismo tiempo salió un estudio. Me parece increíble que en un mes y medio hayáis hecho ese trabajazo, porque tenéis la web montada, no sé si son 70 ponencias o cuántas hay, y organizar todo eso es muchísimo trabajo. La verdad que sí, y la verdad es que, bueno, ¿no?, como toda gestación tiene sus momentos, uno sabe lo que quiere, el deseo, sabes cuál es el objetivo, y después el proceso y el transcurso vas viviendo las emociones, de, uy, no llego, uy, me falta esto, dale, me falta coordinar, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que en general debo hablar por lo que hemos ido compartiendo, ya luego Mercedes también te dará su mirada, pero sobre todo fue un trabajo en equipo muy, muy fácil. Por supuesto que hay momentos de altos y bajos, pero fue fácil. Y sobre todo, la relación que tuvo con las personas a las que, en mi caso, de aquí, España y Italia, les he propuesto formar parte. Formar parte con su vida, formar parte con justamente una mirada muy humana de la mujer y de la maternidad. ¿No? Entonces, creo que realmente en los tiempos que estamos, podemos dar esto desde un lugar completamente gratuito, porque el Congreso es un Congreso gratuito, nos acerca, nos acerca y nos acerca como mujeres, ¿no? Nos acerca de poder dar algo sin esperar nada a cambio, más que el poder ser facilitadoras, ¿no? Y creo que esta ha sido como sintónica de la gran mayoría de las ponencias que pude entrar aquí. Sí, yo le estuve echando un vistazo a la web y hay una cantidad de temas impresionante, ¿no? Bueno, un poco el resumen que aparece en la web, debajo del título del Congreso, que es Ser Mujer, Ser Madre, un desafío totalmente, un desafío de hoy. Y luego hay una reflexión, dice, reflexiones sobre el lugar de la mujer y las contradicciones culturales, que no son pocas, del mundo heredado al mundo posible. Y de ahí se derivan, pues, muchísimos temas, muchas ponentes, y, bueno, con muchas ganas de poder escucharos en la semana que viene, ¿no? Si serán en directo las ponencias, si son en diferido, cuéntanos tú un poco cómo... Estarán todas grabadas, justamente como hay ponencias de varios lugares, de España, de Italia, Argentina, de Colombia. Hacer en directo se complicaba, entonces hemos decidido armarlo, el video, que luego continúa en el canal de YouTube de Natal, se podrán ver, pero es este espacio de estos siete días, para todo el corazón y sol a través de los medios, y la logística le irá pasando los pasos a seguir, a través de... Estoy abriendo ahora la web, es congreso.proyectonatal.com, ¿verdad? Pero para inscribirse, ¿cómo tiene que hacer las personas que se quieran inscribir? Congreso.proyectonatal.com.ar Sí, es completamente gratuito, ¿no? La inscripción. Bueno, a escribirlo por aquí. Congreso... Tú sigue contándome. Sí, ahí. Congreso.proyectonatal. Vale, y... Entonces, ¿cuál es un poco, desde tu mirada, la intención de organizar este encuentro de mujeres, ¿no? En el que podemos acercarnos. Haciendo un poco de reflexión sobre el resumen que poníais, esta frase del mundo heredado al mundo posible, te tiro un poco del hilo para que nos cuentes qué hay detrás. ¿Cuál es lo que se gesta detrás de este título tan potente, ¿no? De este... Efectivamente. Bueno, justamente, la intención es poder plantar miles de semillas a todas las mujeres y a todos los hombres donde podamos llegar para realmente tener una mirada real de lo que es ser mujer y de lo que es ser madre. Quitándole muchas veces todas estas exigencias, ya no solamente porque vienen de una fuera, que vienen a ponernos una forma y un estilo de funcionar en la sociedad en la que estamos. Y poder permitirnos contactar realmente con quiénes somos y que en verdad somos de carne y huella. Podemos muchas veces creer que, ¿no? Llegamos a todos, nosotros vamos, venimos, pero es la realidad, ¿no? Que se impone directamente. Y es la de que somos humanas. Y entonces, esto no hay que perderlo de vista, por más sencillo y por más simple que parezca, pero, ¿cómo se nos olvida cuando entramos en un... en la vorágine del día a día, del trabajo, de la maternidad, de lo que se debe, ¿a dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que ir? Es toda información en una fuera que muchas veces está contaminada, ¿no? Entonces, la de poder brindar herramientas a las mujeres para que, más que recetas, puedan observar, ¿no? Y mirarse qué es lo que resuenan con ellas. porque si ves las ponencias a... desde constelaciones hasta hasta la parte de astrología, psicólogas, médicos, vamos, ¿no? Entonces... El embarazo como crisis de crecimiento, ¿cómo prepararse? Habláis de la paternidad también los roles heredados y los que no, redes, sí. Yo veo que tú haces tres charlas, ¿verdad? ¿De qué van tus charlas? Una sé que sobre tu libro. Sí, sí, hay una... ... ... ... que es un libro precioso, por cierto, te felicito. Muchas gracias, Isma, muchas gracias. Gracias. La otra es de la gestión del tiempo, ¿no? O sea, si van a gestionar el tiempo y si es lo mismo para todos que estar. Y... ... ... Lo otro, la de ¿por qué una doula? ¿Por qué optar por una doula? ¿Qué es lo que... los mitos que hay de la doula? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuáles son los tabús? Y realmente ¿qué viene? ¿Qué rol es el que viene a cumplir dentro de esta sociedad en la que patriarcal que tenemos toda esta sociedad patriarcal y internalizada, ¿no? Entonces, ¿qué viene? La doula, ¿qué abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, en resumido. Me encanta que se le dé ese peso en el Congreso a la figura de las doulas porque hace unos años yo no tenía ni idea que era eso de las doulas y por suerte con mi hija Luz que ahora cumplió diez años, pues con ella pude tener doula. Supe de esa figura cuando estaba embarazada y la verdad que fue tan diferente el vivir el trozo de maternidad antes del parto teniendo a Yusia que es la que ha sido mi doula, Yusia Mir que le mando un besito enorme desde aquí y luego pues me pudo acompañar en el parto y todo el tiempo de la lactancia y bueno, me gustó tanto que luego me hice doula yo también aunque yo no ejerzo oficialmente como doula pero sí hice la formación y participo también como formadora en los talleres pero sí en el trabajo de acompañamiento a personas la verdad que la mirada de la doula es muy interesante y es muy enriquecedora creo que es una figura que hay que rescatar porque antes porque hay mucho mucho mito de lo que realmente es la doula entonces cuando uno no habla habla desde la desinformación que es lo que hace es daño porque realmente no muestra lo que es verdaderamente entonces es como yo digo que para mí la doula es el espíritu de amor entre la mamá y el sistema qué hacer vaya me parece un proyecto precioso os felicito y encima que lo podáis hacer gratuito y con tantísimos profesionales que van a participar desde todo el mundo chapó bueno decir realmente la calidad pero la calidad de ponentes la calidad que tienen de verdad ya lo estoy mirando sí entonces es de aquí que quizás te recuena pero permitirse el poder ver las ponencias de otros países no porque esto nos amplía la mirada realmente porque cuando uno tiene una estructura una cultura de la que se empapa de la que vive en el día muchas veces cosas tan normales visto desde otra parte del mundo justamente nos viene a enriquecer y ampliar la mirada de una misma experiencia o una misma temática entonces todo lo que aporta son riquezas ¿no? y por supuesto bueno yo quiero dar mi 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 agradecimiento a formar parte de la escuela porque a Diana y a Mercedes porque me siento parte desde el momento uno y para mí poder hacer esta tarea aquí en Mallorca es un sueño y el proyecto ser el proyecto natal que es de donde surge este congreso ¿nos quieres contar un poco qué es proyecto natal? sí natal es una es una institución es una escuela desde 1937 no me equivoco eh te dan al al acompañamiento Diana que es la directora es psicóloga eh hacen toda la parte de de formación de doublas eh a todo lo no sé si a todo Latinoamérica pero a gran parte a gran parte sí más más en centros el sistema natal trabaja con un sistema de energía muy 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 eficaz para el trabajo con la embarazada lo que es realmente lo que la intención con respecto a otras formaciones de doublas ¿no? y que su su diferenciación para mí desde el haber contactado concretamente y hacen toda la parte de paternidad criata y bueno es una institución que es muy reconocida en la Argentina muy reconocida porque por los profesionales por la dirección eh el alcance que ha hecho es más yo Mercedes te lo podrá decir mejor luego pero no sé si son miles y miles de egresadas de la como y cuando te digo miles creo que me quedo corta ¿no? porque realmente el alcance que tiene es es muy entonces hacen formaciones cada seis meses abren grupos nuevos y la gente lo claro la reconoce la escuela ¿no? aquí todavía estamos bueno armando claro haciendo visibles ir poco a poco ¿no? desde el lugar sobre todo han hecho un buen fichaje contigo entonces aquí en Mallorca gracias Inma gracias que bueno pues si quieres le damos paso a a Mercedes a Mercedes Ardille para que para que ella nos cuente un poquito también sobre su ponencia y si hay algo que quieras añadir para las personas que nos estén escuchando algo que te parece importante que tengan en cuenta o un mensaje para animar a las mujeres y a los hombres supongo que también a que participen si realmente es como no te lo podemos contar ¿no? es como el eslogan para mí es no te lo podemos contar inscríbete no hay ninguna pérdida o sea no hay pérdida nada todo lo contrario va a haber ganancia seguro y son de estos congresos que para mí no van a dejar indiferente a la mujer por tanto la propuesta es que se inscriban que miren que accedan y como todo si no te gusta no sigues mirando si te gusta sigues así que bueno yo ya estoy inscrita yo ya estoy inscrita y por suerte me contaste que las ponencias se podrán ver en diferido también por si hay alguna que sea una hora que no que no le cuadra a alguien ¿verdad? estarán durante un tiempo disponible ¿verdad? exacto durante esa semana super vale pues nada que ha sido un placer hablar contigo Ruth y espero entonces a que se conecte Mercedes ¿vale? y la saludamos a ella te mando un besito muy muy grande y nada que sea todo un éxito que seguro que sí un besazo especial Isma un beso muy grande gracias a ti gracias cariño y a la revista gracias bueno vamos a invitar ahora Mercedes con el perfil de Natal ok ahora hola 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 ahora ya lo he hecho bien antes te dices bueno ahí estaba escuchando bien muy bien acá escuchando la charla atentamente muchas gracias por el espacio qué bueno ¿en qué lugar de Argentina estás? en Buenos Aires en la capital qué maravilla poder conectarnos por aquí sí la verdad que sí es increíble vaya a mí si me lo hubieran contado hace un tiempo esto me escucharán los jóvenes y dirán vaya carca ¿no? sí sí totalmente fuimos pasando por diferentes situaciones yo un par de cosas quería destacar así aportando a lo que ya contó Ruth es esta energía y este entusiasmo con el que estamos organizando el proyecto siempre comentamos con Diana que es la fundadora de Natal y realmente es una visionaria a la que seguimos ciegamente esta tarea de hacer bien ¿no? a ustedes les debe pasar lo mismo esto de trabajar haciendo el bien a otras personas es como que da fuerza y entusiasma en la tarea que hacemos vaya y me habías pedido una imagen del congreso ¿no? por favor si tienes ahí algún cartel aunque luego compartiremos a ver si a ver si se puede ver genial ah no lo he practicado con otras cosas bueno igualmente yo publicaré en el en el perfil el cartel del congreso vosotros imagino que ya lo tenéis también si si está circulando muchísimo y le daremos la inscripción desde conciencia magazine por supuesto bueno bueno gracias en el congreso yo voy a dar dos charlas también yo también acompaño a mujeres en este proceso de convertirse en madres y voy a dar una de ellas sobre la importancia de prepararse ¿no? esto que nombrabas tú hace un rato de cómo cambia ¿no? de ponerle conciencia al proceso y bueno todas las situaciones por las que no va pasando y la otra charla va a tratar sobre las redes de mujeres y sobre los lazos de amistad que uno puede gestar también sí y me interesaba rescatar la palabra amistad también ¿no? como que está un poco no tan de moda ahora pero pero estas personas con las que uno se relaciona tienen un interés digamos y así que de eso tratarán sí me gusta porque comentaba antes Ruth que que es importante darnos cuenta que que no somos superwoman o sea que somos de carne y hueso y entonces necesitamos red necesitamos sostén apoyarnos unas a otras y que y que el colectivo pues también sostenga ¿no? y que se den cuenta de la función tan importante que que ejercemos como madres y de alguna manera que en la medida de lo posible nos lo hagan amable y se facilite esa labor tan hermosa ¿no? que luego tiene una repercusión en la sociedad entera importantísima entonces ahí los amigos cumplen un rol importantísimo también algo que siempre proponemos desde Natal es que cada mujer pueda gestar su propio modelo ¿no? su propia manera de ser madre entonces esto de no imponer una única manera no imponer un modelo y bueno en esta mirada empática entre mujeres y lazos realmente solidarios es más fácil ¿no? esta creación vaya yo observo que se están dando iniciativas por todo el mundo en la línea del congreso ¿no? del congreso ser mujer ser madre para para de alguna manera darle visibilidad a a la mujer y a la mujer como madre y y a la importancia de la red también ¿no? y el y el poder formarnos informarnos y tejernos para sí para valorizar para valorizar nuestro rol y y lo que valemos es que este momento este momento del mundo creo que nos ha obligado a todos un poco a parar a volver a pensar ¿no? a a observarnos y han salido es cierto muchas propuestas que bueno y virtuales vaya pues tengo muchas ganas de escucharos y y como decía Ruth estaré atenta también de de entrar en todas las ponencias que puedas son muchas no sé ¿cuántas en total? ¿cuántas ponencias? eh creo que son más de 70 no tengo el número exacto pero sí son muchas además siempre se agrega una más y ahí estamos trabajando y bueno tenemos una semana para poder acceder ¿verdad? empezando el 28 sí va a estar habilitada esa semana y después pactaremos con cada profesional si quiere o no pero es importante intentar verlas en esa semana las que puedan perfecto perfecto pues no sé algún mensaje que te gustaría enviar a las personas que nos están escuchando luego quedará grabado igualmente y sí un poco apoyar esto que decía Ruth que realmente están todos más que bienvenidos y bienvenidas las esperamos es totalmente gratuito fue como algo que pudimos aportar en este momento del mundo también así que no también coincido que es todo ganancia para todos vaya pues yo me gustaría decirte que a ti y a todo el equipo que habéis hecho posible este congreso gracias por tanta generosidad y por tanto trabajo altruista y que creo que es algo que hace mucha falta y solamente pues eso mi agradecimiento y celebrarlo con vosotras enhorabuena bueno muchas gracias y lo extiendo a todos los profesionales que también han participado de la misma manera y y la verdad que todos se han tomado este tiempo ¿no? para reflexionar desde su lugar y y poner lo tuyo que bueno pues te mando un aplauso sororo desde Paz más otro para ti un besito enorme gracias mucho éxito gracias a ustedes también bien